Estoy mirando a lo lejos Una punta de ganar Y están bordando en estero Coro, coro y carrabajo Y se escucha un canto triste En medio del sol llanero De Gavino que le dice Al pobre Juan Cabrestero Ay, compañero El que no canta ganao No sirve pa' Cabrestero Por el estero quemao' Como bañanero hacia Garcita No te asustes, palomita Alcarabá, nicarrao La trucha del sol se pierde a lo lejos del palmar Y la tarde se entristece con un canto de Alcarabá ¿Quién será el que nos inspira con estas coplas, hermano? ¿Quién será el que nos inspira con estas coplas del llano? ¿Quién será el que no se siente mucho más que un venezolano? ¿Quién será el que nos lleve? Música Por el estero quemado vallanero hacia Garcita No te asustes palomita al carabal y carrao La trucha del sol se pierde a lo lejos del palmar Y la tarde se entristece con un canto de alcarabá ¿Quién será el que nos inspira con estas sombras de hermano? ¿Quién será el que nos inspira con esta copla bellano? ¿Quién será el que no se siente mucho más venezolano? ¡Muchas gracias! Teníamos a Angélica Betancourt participando en la voz aplicación juvenil del séptimo A con el tema El Arreo Bueno, continuamos